Ah. En realidad es otra chica. Los familiares ya reconocieron el cuerpo. La señora es la mamá. Perdón, señora. ¿Por qué? ¿Por qué fueron eso, pobrecita? Mis nietos. ¿Qué hago yo con mis nietos ahora? ¿Cómo se los tengo con ellos? Disculpenme, señora. Perdón que la moleste en un momento así. Yo soy del diario de Río Manso y quería pedirle una foto de su hija para no publicar las que tenemos en la ruta. Gracias. Disculpenme, señorita. ¿Me permitiría ver un segundo la foto? Sí. Gracias. Te voy a pedir que estés atento a lo que hace tu hermano, Octavio. Sí, todo esto es muy duro para él, ¿viste? Tengo miedo que se mande alguna cagada, ¿entendés? Sí. Sí, yo estoy con el tema de Alejandra. ¿Por? Ajá. ¿Y qué más te pregunto? Ajá. Está bien, te voy a pedir que estemos atentos con esto. Un abrazo. ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué te pasa? Que te veo preocupada. Ay. Estoy asustada. ¿Qué pasó? Te miraste al espejo, ¿eh? Es una broma, mamá. Voy a ver a Cayetana. Y dale con Cayetana. Seguís gastando plata en esa mujer, por favor, mamá. Terminala ya con esa. Me dijo que tengo vida para rato. Me tiró las cartas, me hizo la quiromancia. ¿Y cuál es el problema, entonces, eh? ¿Qué? Te lesó las manos, la encontró más arruga, ¿qué? No. Que me dijo que tengo vida para rato. Ese es el problema. ¿Y entonces? ¿Cómo entonces? ¿Pero no sabés que Cayetana siempre perdiste al revés? ¿O te olvidaste? ¿Te acordás cuando me dijo que me iba a casar con el viejo Arregui? ¿Y qué pasó? Arregui. Se quedó parapléjico. Se murió el viejo Arregui. Sí, soltero murió. Sí. ¿Y de vos, cuando me dijo que el año pasado, acuérdate, 2007 tu hijo baja 20 kilos, no menos de 20? ¿Y qué pasó? Y la pifió, fiel. Lejos la pifió, mirá. Aumentaste más o menos 20. Sí, sí. Y ahora me dice que veo un viaje. Que veo un viaje cortito. La verdad que no entiendo. Si te dice todas las cosas al revés, no entiendo para qué vas. Seguís gastando plata al pedo, mamá. Porque es genial esa mujer. Si vos vas sabiendo que te perdiste todo al revés, ¿no te parece que es genial? Es bárbara. No hay mejor que esa mina. No hay mejor. Creo que te entiendo. Tengo los días contados, nene. Ay, mamá. Si paso de esta noche, es un milagro. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Más. Sí, sí, loco. ¿Pero hay algo más? ¿Crees que te diga la verdad? Mateo tenía que ir a trabajar a Puerto Madryn. Y no quiso agarrar ese trabajo, me lo quiso dar a mí. Para agradecerme por cosas que decías que yo había hecho. Y yo estoy tan convencido que si hubiera estado en Puerto Madryn, esto no pasaba. No sé qué pasaba, pero esto no pasaba. ¿Entendés? No me lo puedo sacar de la cabeza. Si me puedo dar una mano, contá conmigo para lo que sea. No quiero quedarme afuera como... Papá, papá, papá. Ya lo hablamos, ya lo hablamos. Ya lo hablamos. Vos tenés carta franca conmigo. O sea, sos mi viejo y sos como sos y está todo bien. No tenés que esforzarte más. Sos papá. Ya está. Ya. ¿Está? Ya. Pero yo... Yo te ofrezco mi colaboración, no porque sea políticamente correcto, porque soy tu papá, sino de corazón, te digo, contá conmigo para lo que seas, para lo que necesites, para lo que quieras. ¿Vos me querés dar una mano? Por supuesto. Bueno, mirá, vos me podés decir que no, si querés, porque lo que te voy a decir te va a parecer una locura. Mañana, a la noche, necesito un chofer. ¿Se durmió, Joaquín? Sí. Qué lindo feriadito te tomaste hoy, ¿eh? Estuve trabajando hoy. Bueno, ojalá todos tuviéramos un trabajo como el tuyo, ¿no? ¿Vos me estás pasando factura a mí? ¿Un día que te hacés cargo de tu hijo y me empezás a pasar factura? Bueno, ve, pará, pará. No te estoy pasando ninguna factura, Ana. Qué enojada que estás, ¿eh? Pero qué linda. Yo no me olvido cómo me trataste hoy frente a Dante. Bueno, tampoco fue para tanto. No, no fue para tanto. Mirá vos. Te pido disculpas. Perdoname. ¿Eh? Hagamos las paces. No quiero. Reconciliémonos. No tengo ganas. Sí que tenés ganas. ¿Sabés por qué estamos así vos y yo? Me encantaría saberlo. Bueno, te lo voy a decir. Por los viajes. Y por las peleas de los viajes. Y por las caras de culo. Y por qué hace un montón que no estamos juntos. Bueno, hoy no. Hoy sí. No, no tengo ganas. La hora tú. Mañana. No. No, venía. Dale. Dale, yo también. No, no. No, no. No, no. Estoy... No empieces conmigo. No empieces. No empieces. Hmm.